En un partido con todos los condimentos, en un campo de juego que no está apto para la práctica de fútbol, con muchos goles y cuatro expulsados, Defensores de Cambaceles reaccionó a tiempo y le ganó a Porto Nuevo 3 a 2. Soler, bien habilitado, convierte la apertura del marcador en ese primer tiempo donde el equipo de Campana había llegado de contra y había complicado la valla defendida por Blas Merino. El equipo visitante pudo haber ampliado el marcador en esos primeros 45 minutos. Malogró dos o tres chances claras frente a la valla del rojo. También llegó con algún cabezazo de Monti y con esta acción de Anastasio, cuando ya le quedaban pocos minutos para el cierre de la primera mitad, también este tiro libre. El travesaño va a salvar a Defensores de Cambaceles. Pero el partido iba a tener muchas emociones en la parte complementaria. Iba a ser de ida y vuelta. Parecía que se quedaba con las manos vacías. El equipo de Arias Navarro, después de esta jugada, después de tiro libre, el infortunio para Merino, es gol de Puerto Nuevo, es el 2 a 0. Dicen que el 2 a 0 es un resultado complicado en el fútbol. Y Defensores de Cambaceles de a poquito lo fue dando vuelta, porque aparecieron los penales. Esta falta en el área, el árbitro que estaba cerca, y sanciona desde los 12 pasos, Rodrigo Balbán para poner el 1-2 y dejar nuevamente en partido al equipo de Ensenada. El encuentro tenía vibración. Iba a buscarlo el rojo. Y después de esta jugada, va a llegar una posibilidad más para Defensores de Cambaceles. Falta contra Anastasio, el árbitro sanciona, estaba cerca. Y ahora Coronel, también desde los 12 pasos, para poner el partido 2 a 2. Goles, emociones, y van a llegar también las tarjetas rojas. Segunda amarilla por la falta a Coronel, el volante Defensores de Cambaceles. Y después, otra segunda amarilla, será para el jugador de Porto Nuevo, el escamba, Nicolás Raduzzo. Ahí, un agarrón con el jugador Defensores de Cambaceles, estaba molestado. Los dos se quedaban con 10. Y Camba lo fue a buscar, e iba a encontrar el tanto de la victoria. El centro, el área de Ramiro Fernández. La aguanta Pascuales, remata Almirón, palo derecho y Anastasio. El mejor delantero del partido, convierte el tercer tanto. Y una victoria muy importante para Defensores de Cambaceles, que supo reaccionar a tiempo. Todavía quedaban algunas situaciones más, como esta jugada. La expulsión de Antivero y de Jerónimo Rodríguez. Lo concreto es que Defensores de Cambaceles, después de 37 años, logró revertir un marcador en contra de dos goles, para imponerse 3 a 2 sobre Porto Nuevo. Está a 3 puntos de la punta, el rojo de Ensenada. Y juega este viernes de visitante ante Lugano. Lugano Rodríguez. Lugano Rodríguez.